Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí Raymond de nuevo con el podcast número 4. Señores, me escribió un joven, me pidió que, o sea, me dijo que quería hacer vacaciones aquí en Suiza y que le diera un dato, que le diera los detalles de por dónde viajar, dónde llegar, los detalles de tú venir a vacacionar aquí, qué es bueno, qué no, y cómo hacerlo, señores. Fíjense, Suiza es un país muy turístico, los Alpes, las montañas, la naturaleza y todo eso. Tú que estás en Santo Domingo, vamos a decir República Dominicana y quieres venir a Suiza, tienes que calcular dos cosas, cuánto tiempo quiero ir y con cuánto calculo, cuánto dinero tengo para ahí y para allá. Yo diría que dos semanas, diez días. En diez días tú andas mucho aquí, no diez días, no. Dos semanas, catorce días. Yo creo que en catorce días tú te das una vacacioncita chévere en Suiza. Ahora, hay una cosa. Suiza es un país pequeñito, está en el medio de Europa y hace frontera con cuatro países. Austria, Italia, Francia y Alemania. Debes de pasarte por la cabeza que, cónchale, ya que yo voy a llegar a Suiza, llegas a Zurich y Alemania está a una hora en la frontera. O sea, creo que valdría la pena que si tú vinieras, por lo menos veas Francia o Alemania o veas Austria o veas Italia. Voy a hablar de eso más adelante. Para empezar, el vuelo. Tienes la opción de venir por Punta Cana directamente a Zurich. Es el único vuelo que hay que llega directamente a la ciudad de Zurich. También tienes la opción de venir vía España. O sea, haciendo escala en España, pero saliendo de la capital. Y ahí tendría que pensártelo. O sea, Edelweiss, que es la aerolínea suiza. Edelweiss quiere decir una flor típica de Suiza. Edelweiss. Viaja directamente desde Punta Cana a Zurich. Iberia y Air Europa son aerolíneas de España. Salen de la capital y llegan a Madrid. Y de Madrid hacen dos o tres horas de tiempo ahí. Y después tú viajas a Zurich. También tienes la opción de viajar por Air France. Air France sale desde Punta Cana y desde la capital. Pero vas primero a París. En París haces escala, no sé si dos o tres horitas. Tengo mucho que no viaja por ahí. Mucho, mucho, mucho. Y también puedes venir por Alemania. Por Cóndor. No, por Cóndor es la única. Porque Air Berlin también viajaba y quebró. Yo personalmente me gusta viajar por Edelweiss. ¿Por qué? Porque es un vuelo de 10 horas, pero hay un solo vuetazo. Es un solo vuetazo. O sea, tú llegas al aeropuerto. Como quiera tú vas a perder el día. O sea, el día que tú te vas, como quiera tú lo estás perdido. Tú te despiertas ya con la mente que me voy hoy. Y haciendo maletas. Si tú te vas a las 5, te vas a las 10 de la noche. El día estás perdido como quiera. Esos son vuelos que mayormente salen de noche, de Punta Cana. Salen 10 de la noche, 9 a veces, dependiendo. Y llegan a Zurich a la mediodía por ahí. Una de la tarde quizás. Entonces, yo lo haría así. Si tú quieres venir por la capital, los vuelos salen más temprano. Son varias opciones. A mí me gusta viajar directo. Ok, tienes el vuelo. Hay mucha gente que le gusta los viajes combi. Me explico. Tú vas a una agencia de viajes, tú compras el viaje completo con Toy Hotel y los viajes y organización de excursiones y todo eso. A mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ser libre. Tú sabes. Por ejemplo, rápido, para no salirme del tema. Yo viajé a Nueva York. Yo siempre me llanamente compré el vuelo. La verdad. Compré el vuelo y llegué a Nueva York. Una amiga me fue a buscar. A lo que ella me iba a buscar. Yo reservaba el hotel ahí mismo por el teléfono. Ok, me voy a quedar aquí. O ella me dijo, no, no, mejor quédate aquí. Pues me quedé ahí donde me aconsejaron. Y después de ahí alquilé un carro y me moví ahí. O sea, yo estaba, me sentía como libre. Perfecto. Volvemos al tema. Yo viajara reservando por lo menos las dos primeras noches. Comprando el vuelo y dos noches en Zurich. En alguna ciudad, en algún lugar de Zurich. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Suiza. Después de un vuelo de 10 horas. Donde tú nunca estás acostumbrada a la hora. Que son 6 o 5 horas de diferencia. Dependiendo invierno o verano. Tú vas a llegar explotado. Tú vas a llegar explotado. Y vas a necesitar descansar. La verdad. O sea, llegaste. Te quedaste ahí. Y... Te recomiendo de una vez que te quede en Zurich. Que te quede a mirar Zurich. Que visites Zurich. Que no te mueva como muy lejos de una vez. Porque va a durar 3 días viajando. Hasta tú sentarte tranquilo. Llegaste a un hotel a Zurich. Pedíte una vuelta por ahí. Sí te recomiendo que alquiles un carro. El transporte público es muy exacto. Aquí muy de top. Pero como que tú no te vas a sentir libre. Yo lo haría así. Yo no sé cómo... Cuáles son tus ideas. Pero yo lo haría así. Yo alquilar un carro porque yo soy aventurero. Si yo no conozco el país. Eso no importa. Hoy existe Google Maps. Con Google Maps tú vas a llegar donde sea. Y más en Europa. Porque todo está... Cada farmacia está en Google. En Maps. Y nada. Desde el hotel. Ahí yo me buscaría los destinos. Hay muchos lugares chulos. Suiza se habla en 3 idiomas. Principalmente. O sea que vete preparando. Con el inglés tú te muevas donde sea. Pero si tú llegas a Zurich. Te recomiendo que vayas a Lucerna. Lucerna es una ciudad. Para mí la ciudad más bonita. Que hay... Por lo menos la suiza alemana. Yo creo que... Yo creo que... Bueno. Los Ángeles me gustó mucho. Pero... Lucerna es una vuelta. Lucerna es bonito. Bonito, bonito. Lucerna. Zurich. Ya ahí se te van 3 días. Llegaste 3 días. Viendo Lucerna. Viendo Zurich. Viendo lo que hay. Las excursiones. Que son... Todo lo que la gente ve en Instagram. Que... Que los Alpes. Y que el trencito que va... Que va empinado así para arriba. Esas son cosas que están en... Para... Para los lados de Verna. Eso está más retirado para la capital. Ella si tú te... Tú te alquila un carro. Si tú te alquila un carro. Tú puedes agarrar temprano. Verna está a una hora de sur. Y una hora y quince por ahí. Arranca para allá. Ya con tu hotel reservado. Y te tira esa excursión. Excursiones. Que tú puedes llegar en tu carro. Al punto de partida. Y ahí mismo te mueves. Hablo mucho de carro alquilado. Porque es que... Yo no sé. A mí no me gusta estar de que... Ay, tenemos que estar ahí esa hora. Porque el bus sale esa hora. Haciendo fila. No, no, no. Yo no me siento como que libre así. Como dije. Me gusta la aventura. Y ese es mi punto de vista. Yo lo haría así. Es un consejo. Tú lo puedes hacer de otra forma. Y también funcionaría. Como dije. El transporte público en Suiza es muy exacto. O sea. Cuando un bus llega a la I-49. A la I-49. Muy bien. Viste Lucerna. Fuiste a la montaña. Diste tu vueltecita. Ya pasó la primera semana. Por ejemplo. Tienes la opción de... Si tú andas con tu pareja. Decirle. Oye mami. Oye lo que hay. Mañana nos vamos a despertar temprano. Y nos vamos para Milano. Vamos a decir tú estás en Berna. O tú estás en... No sé. De Lucerna quedándote. No sé. Milano está a dos horas y algo. Que no hay nada en realidad. O sea. A lo que tú vas viendo los paisajes. Y vas viendo la montaña. Y la cosa. Y te paras dos veces. Y hace pipí dos veces. Y te tiras una foto. Y ya tú estás en Milano. Eso sería una buena opción. Porque tú llegas y te dedicas a Suiza. Pero ya tú estás en Italia. Está solamente a dos horas. Y puedes ver Milano. En Milano hay mucha tienda. Mucha cosa bonita. Milano es bonito. La catedral y todo eso. Vale la pena. Claramente. Antes de irte. Trata de reservar un hotel antes de él. Yo tampoco lo he hecho. Nosotros somos así también. No hemos ido sin reservar nada. Y allá miramos. Pero tú que no vives aquí en Europa. Te recomiendo que ya. Antes de tú salir. Reserves un hotelito. Que hotel es lo que más hay. También tienes la opción. De ir a París. Ya París está un poquito más lejos. Algunas cinco horas. Se llora. Pero como dije ahorita. Se trata de aventurar. Hay mucho paisaje. Tú te paras. Te tiras fotos. Come algo por ahí. Y. Creo que valdría la pena. En conclusión. Para no hablar mucho del tema. Hablé del vuelo. Hablé de cómo tú moverte aquí. No quiero hablar de los precios. ¿Por qué? Porque digo un precio. Y después por ahí. Dicen otros. Ah no. Pero Raymond dijo esto. Pero tú estás más caro. Estás más barato. Suiza es caro. Suiza es caro. Y cuando tú buscas un lugar en específico. Vamos a poner Jungfraujoch. Que es un lugar muy famoso. A los autoristas les gusta eso. Se llama Jungfraujoch. Lo voy a escribir aquí abajo. Que ese top of Europe. Es el lugar más alto de Europa. Donde tú puedes ir en tren. Y tú puedes ver la montaña. Los paisajes. El hielo. Hay un museo de hielo. Todo eso. Eso vale un dinerito. O sea tú vas a poner Jungfraujoch en Google. De una vez te va a aparecer los precios. Y toi toi toi. Tú de una vez vas a tener una idea. De cuánto que se gata en la situación. No es barato. Suiza no es barato. Y más para turitear. Pero es un lujo. Que tú te estás dando. Perfecto. Eso yo lo haría así. Yo lo haría así. Porque como dije ahorita. Anda de guagua en guagua. De bus en bus. Con otra gente. Que tú tienes que estar quieta ahora. Tienes que ir. Y te dan ese tiempo. Y tienes que estar quieta ahora. Porque le puede salir el bus. No. Eso como que no me cuadra. Yo prefiero estar. Estás solo. Estás sencillo. Manejar en Suiza. Es fácil. Aquí simple y llanamente. Se respetan las leyes. Todo está bien marcado. Todo. O sea aquí no hay perdedora. Y como dije. Con Google Maps. Se llega hoy en día. Donde sea. En conclusión. Si te interesa venir a Suiza. Trata de hacerlo de esa manera. No te vas a arrepentir. Es chulo. Y hay muchos lugares. Los cuales visitar. Así que. Esto fue una pequeña información. A petición de un fanático. Un amigo. Que me escribió desde Santiago. Para que yo le dé estos detallitos. Así que. Muchas gracias. A los que mantuvieron la sintonía ahí. Venga tío. Aquí está. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.